En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender Paz, paz, cuando lo sepas es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunda por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial Que tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar Tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasan Paz, paz, cuando lo sepas es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial Esta paz inefable consuelo me da descansando tan solo en Jesús Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz Paz, paz, cuando lo sepas es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial Alma triste que en rudo conflicto te ves Sol y débil tu senda al seguir Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es Y su paz tú podrás recibir Paz, paz, cuando lo sepas es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuando lo sepas es aquella que el Padre me da